...seguimos con la teletienda local aquí en Tudela... ...y también Tudela Televisión y Teleribera... ...pues lo más importante para un comercio su ubicación... ...vamos a ir a Riversat... ...y se encuentra al lado, como veis a mis espaldas... ...de la misericordia en la calle Trinquete número 1... ...Natalia nos va a contar en qué consiste Riversat... ...y sobre todo, qué marcas son las que trabajan... ...ya sabéis, servicio técnico, se rompe cualquier electrodoméstico... ...acordaros, Riversat estará dispuesto a arreglárselo... ...y bueno, a tener un técnico oficial... ...y sobre todo, bueno, pues el personal cualificado... ...para arreglar su electrodoméstico... ...entramos en Riversat y Natalia nos va a explicar... ...más minuciosamente en qué consiste su negocio. Hola Natalia, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué servicios nos ofrece Riversat? Bueno, pues ahora llevamos los de siempre... ...pagoras PSDSA, en mayo, a partir de mayo cogimos LG... ...y luego desde el 1 de octubre llevamos Whirlpool, Indesit... ...Ariston, Hotpoint, Ikea y alguna otra marca. ¿Todo marcas de electrodomésticos? ¿Cómo se pone el cliente en contacto con Riversat? A ver, hay dos formas, o llamarme a mí, a nuestro teléfono... ...que es el 948-822-2939... ...o llamar a los números de atención al cliente... ...que siempre vienen en cada electrodoméstico... ...que directamente dan el aviso en ese número, suele ser un 902... ...y directamente me lo pasan a mí. ¿Toda clase de electrodomésticos, Natalia? Sí, siempre de esas marcas, toda clase de electrodomésticos de gama blanca, de cocina. En este caso, bueno, todos tienen también, además de sus garantías... ...pero Riversat también funciona en este caso con sus garantías... ...el arreglo y sobre todo los papeleos que tiene que llevar... ...con la empresa que la ha contratado, que la ha comprado. Sí, eso es. Nosotros nos contratamos, somos como una empresa que nos contrata la marca oficial... ...y nos tenemos que acoger a sus condiciones de garantía... ...y a cada uno, pues damos la garantía que tenga vigente cada marca. Siempre servicio oficial. ¿Riversat es un servicio rápido a la hora de llamada del cliente? Sí, somos bastante ágiles, pues en lo que son con respecto a las nuevas marcas... ...pues quizás es lo que más está costando, sobre todo el que nos sirva un material... ...porque nosotros sí que la atención es prácticamente entre el aviso... ...y al día siguiente ya estamos. ¿Riversat dispone de su propio taller, Natalia? Sí, por supuesto, tenemos un banco de herramientas, una zona de trabajo para los mecánicos... ...todo lo que traen aquí, pues se puede mirar aquí para un banco de pruebas. En este caso es importante de no salir electrodoméstico fuera y que dure mucho más ese arreglo... ...porque cuando es un electrodoméstico es necesidad lo que tenemos en la vivienda. Sí, no, hay veces que hay averías que son mucho más costosas de hacer en un domicilio... ...porque a lo mejor cuesta igual tres horas y no vas a estar a lo mejor tres horas... ...en mitad de una cocina, ocupando todo el espacio, desmontando pieza por pieza... ...entonces lo traes aquí, es mucho más cómodo, se puede hacer una tabla de pruebas... ...al electrodoméstico y entregarlo ya con todas las, pues en buenas condiciones. Bueno, lo que es Riversat, debemos de recordar que son muchas las marcas... ...en las que entran aquí, mismo en Tudela, que en la calle Trinquete número 1, pueden ser arreglados. ¿Tenéis un amplio abanico que es lo que estáis orgullosos de llegar a este momento... ...y tenerlo así, ¿no?, a plena disposición? Eso es, nosotros vamos ampliando un poco con las marcas, porque, bueno, pues también se trabajan a través de los seguros... ...muchísimo y, bueno, pues así estamos y pedimos también recambios, hay mucha gente que viene personalmente a pedir... ...no hace falta ir a su casa para cambiar un cajón de un frigorífico, pues vienen, nos lo piden y ya está. O sea, repuestos de todas las clases. Sí, de todas. Bueno, pues aquí tenéis el servicio técnico Riversat, en calle Trinquete número 1, al lado de la Residencia de la Misericordia. Muy fácil de localización y, sobre todo, con los teléfonos que veis en pantalla, podéis hablar con Natalia directamente... ...y ella os explicará y os contará todo lo que haga falta en relación a los electrodomésticos, sobre todo averiados... ...porque esto es, bueno, el trabajo que ellos realizan. Sí, eso es, sobre todo averiados, esperemos que no se rompan muchos, pero se tienen que romper algunos. Se tienen que romper y aquí está Riversat, con todo, bueno, tantos años, porque, bueno, para terminar ya, ¿cuántos años Riversat? Bueno, yo creo, bueno, yo toda la vida, yo toda la vida, porque es un negocio adquirido de la familia, de mi padre, mi padre nos empezó a meter a los hijos y al final nos quedamos los hijos cuando él se jubiló. Entonces, llevamos toda la vida aquí, en esta ubicación, desde 1998. Bueno, pues yo creo que no tiene que decir mucho más. Si aquí están, es porque lo hacen bien. Muchas gracias, Natalia, mucha suerte. A ti. Y nos vemos. Lo dicho, aquí lo tenéis, Riversat, en calle Trinquete, número 1. Servicio de electrodomésticos a domicilio, repuestos en tienda y qué más se le puede pedir, que el funcionamiento de su electrodoméstico esté siempre a la perfección. Y si no, Riversat. Y si no, Riversat.